La Cámara de Comercio del Cauca felicita a todas las madres comerciantes y emprendedoras del Cauca que con su trabajo, responsabilidad y deseos de superación ejercen las labores más admirables. Trabajar por el futuro de sus hijos y aportar al crecimiento económico de la región merecen nuestro reconocimiento hoy y todos los días del año.